Se rompió un vaso Es que hay una parte en la canción A Delius lo andan subiendo en la máquina Para agarrar manguitos Que chido He traído a la bestia a la prueba de fuego Vamos a tumbar ese mango Vamos a ver que tal esta putería tiene Prueba hexatlónica Si se saben Tres porras salimos Primera porra La de Mau Una, dos Tres ¡Ahí viene Mau! ¡Ahí viene Mau! ¡Con su tránsito! A ver la de la sandía ¡Adiós! ¡Ahí viene Mau! Gracias.